Bailando Cumbia arengue, cumbia arengue Estamos muy contentos y alegres Bailando Pasamos toda la noche Moviendo El rico actor de lote Es un baile muy sabroso Que se ha hecho popular Solamente son tres pasos Y los vamos a explicar Uno, todo mundo agachadito Dos, moviendo la paleta Y tres, moviendo el actor de lote Moviendo el actor de lote Moviendo el actor de lote Todo el día y toda la noche Moviendo el actor de lote Moviendo el actor de lote Moviendo el actor de lote Todo el día y toda la noche Queje, goza compadre, goza, con cariño, baladora, anda compadre Bailando, cumbia rengue, cumbia rengue Estamos, muy contentos y alegres Bailando, pasamos toda la noche Moviendo, el rico ator de elote Un baile muy sabroso, que se ha hecho popular Solamente son tres pasos, y lo vamos a explicar Uno, todo el mundo agachadito Dos, moviendo las paletas Y tres, moviendo el ator de elote Moviendo el ator de elote Moviendo el ator de elote Todo el día y toda la noche Moviendo el ator de elote Moviendo el ator de elote Moviendo el ator de elote Todo el día y toda la noche